Bienvenidos a Blomax Día 3 Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Mis amores, sí, me vieron con la misma blusa que el vlog anterior. Es porque me levanté súper temprano a hacer una actividad que tenía de la universidad y me senté, me bañé, nada más me cepillé, me lavé la cara y me senté a hacer la clase porque tenía que entregarla hoy. No tenía más tiempo de entregarla más que hoy. Entonces ya la hice, ya la subí y pues ahora sí. Me voy a ir a bañar, a ponerme bonita, bella, hermosa, preciosa y nos vemos en un ratito cuando me bañe. Así que no se vayan, sigan viendo el vlog. Me bañé, me cambié, señores. Y de verdad que me acaban de poner una música y no sé si se escucha en el video, pero me pusieron una música al lado y de verdad que no, no sé, no sé, no sé cómo voy a grabar hoy. Pero ahora me voy a sentar a hacer una tarea, señores, que se me está olvidando para hoy. Entonces me voy a sentar a hacerla para enviarla al maestro por WhatsApp y luego entonces me voy a poner a coger clases. Así que vamos. Bueno, mis amores, aquí estoy yo porque quiero mostrarles la alfombra que compré para decorar la casa. Todavía no enredo el mueble, estoy súper enojada con eso porque de verdad, que no sé, cuándo me la van a traer. Entonces quiero mostrarles la alfombra que compré y las cortinas que compré. Porque voy a estar decorando la casa, pero no sé qué día porque tengo que esperar que me traigan el mueble para yo poder decorar la casa. Estoy desesperada. Entonces aquí tengo la alfombra. Yo realmente no la compré yo. Yo la encargué y me la trajeron porque yo casi no tengo tiempo para ir a la tienda a comprar eso. Entonces yo la encargué y me la trajeron. Miren, miren, mirenla ahí. Es grande, es súper grande. Ignoren mi ropa porque ustedes saben que la tendí para que se sequen porque no quiero sacarla porque que... Acá no te se nubla, señores. Y tengo que volver otra vez a quitarla. Entonces no, la dejé ahí, te voy a que se sequen ahí. Miren qué grande, señores. Miren, 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 miren. Es súper grande y me encanta. Ya cuando la tenga con el mueble se va a ver mucho mejor. Entonces, sí. Las cortinas son de esas cortinas baratas porque yo tengo esas cortinas que me costaron mucho más dinero. Pero ya yo tengo mucho tiempo con ellas puestas ahí. Entonces no quería hacer la decoración nuevamente con ellas. Aunque luego la canto porque esas me encantan. Pero compré estas baraticas. Compré esta rosada. Ustedes saben que yo soy loca, loca con la decoración rosada. Compré esta rosada. Bastante clarita. Y me gusta que tiene como ese diseñito así, como ese cuadrito. Y me gusta mucho. Son bastante económicas, la verdad. Y no son tan malas. Son finas, pero no son de que tampoco de que hay malísimas. Que si usted quiere decorrer su casa, con poco de dinero usted lo hace. Compré dos rosadas. Compré esta blanca también. Y esta gris para ver cómo queda. Aunque creo que la voy a utilizar para la habitación. Porque me gustaría que sean dos rosadas y una blanca. Entonces, porque yo pienso pintarme esa pared de gris. Pienso pintarla. Y si no la pinto, pues entonces pienso comprar un papel tapiz. Bueno, uno, uno, dos, tres. Y forrar la pared completa con papel tapiz. Porque los muebles son gris. Pero un gris como ratón. Pero la pared yo la quiero pintar de un gris más claro. Como ese gris. Así. Ese gris. Para que no se vea muy cargado. Yo voy a reutilizar esa misma mesa. Porque yo quiero comprar una mesa. Pero ahora mismo mi presupuesto no me da para comprarla. Entonces, solamente le voy a comprar la decoración. Y quiero ver si la forro con un papel tapiz. Pero quiero un papel tapiz como que simule malmón. Entonces, tengo que ir a la Duarte para comprarlo. Y forrarla con ese papel. Y creo que voy a reutilizar esa torre Eiffel. Y las flores rosadas. Pero ustedes van a ver cómo yo voy a cambiar todo eso. De verdad que yo estoy desesperada. Estoy loca porque llegué los muebles para comenzar a decorar. Y darle ese toque diferente a la casa. Ya yo no me aguanto un segundo más. Bueno, mis amores. Ya mi clase terminó por hoy. Ay, esa clase fue eterna. Fue muy larga. Porque son tres horas de clase. Tres. Es muy estresante. Y eso que la maestra termina antes. Termina una hora antes. Y como quiere, demasiado larga. Entonces, señores. Estén aburridas. No sé qué hacer. No sé qué inventarme. Me voy a poner a ver una película navideña. Y aquí traje, pues, mi libreta de todo lo que yo apunto cuando no hayo qué hacer. Entonces, me voy a poner a escribir y a ver la película. Para soltar un poquito el aburrimiento. Y tengo que cocinar, pero se me olvidó sacar la carne temprano. Y ahora fue que la saqué y está congelada. Entonces, tengo que esperar un buen rato para poder comer. Así que voy a ver una película mientras la carne se va descongelando. Así que nos vemos en un ratito cuando vaya a cocinar para que me acompañe. Bien. Bueno, mis amores. No salimos nada. Porque está agua, señores. Empezó a llover. Se para. Vuelve y llueve. Vuelve y se para. Y no deja que uno salga. Entonces, mi esposo vino un poquito tarde también. Estaba donde su mamá y vino un poquito tarde. Entonces, ahora, bueno. Decidimos dejarlo para mañana. Así que si mañana vamos, les voy a grabar un poquito sobre eso. Mientras tanto, pedimos un Wendy para comérnoslo. Así que les voy a mostrar qué fue lo que pedimos. Ya llegó el Wendy, señores. Uno de mi esposo y uno mío. Y dos refrescos que lo pusimos en la nevera. Así que ahora voy a estapar esta a ver qué trae. Vamos a ver qué trajo. Una salsa barbecue. Los nuggets. Así que la copita. Papita. Y la hamburguesita. Eso es todo lo que trae. Hamburguesa, nuggets, papitas y salsa barbecue y ketchup. Igualmente de mi esposo, también trae lo mismo. Yo probé los nuggets de McDonald's. Qué rico. Bueno. Esta papa está como fea. Están muy buenas. Se ve que son papas reales, mija. Está muy rica la papa. Pero no que también. Su cáscara y todo. Pero no que se siente pollo, pollo, pollo. Así es como viene la hamburguesa. Miren. Trae queso, carne, lechuga, tomate. Y su espinillo, ¿verdad? No es espinillo. Lo voy a la ver. Sí, la carne está. La carne está. La carne está. Está súper buena. Súper buena. Me encantó. Me encantó. Sí, me acabo de comer la hamburguesa, los nuggets y la papa. Y estoy full, 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 full. Estoy bovita. Estoy súper llena. Ay, qué rico, señores. La hamburguesa me encantó. Está súper rica. O sea, yo nunca hubiese podido comerme el pepinillo de las hamburguesas y me comía hasta los pepinillos. De verdad. Estaba muy rico todo. La hamburguesa muy jugosa, muy buena. Los nuggets no me gustaron mucho porque estaban muy, pero muy crujientes y no me gustan así. Las papas estaban riquísimas, señores. Todo, 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 todo estaba bueno. Lo único que no me gustó mucho fueron los novios, pero todo estaba bueno. Así que estoy muy, muy, muy llena. Así que voy a reposar un poquito. Y pues creo que voy a dejar este video blog hasta aquí. Así que gracias por verlo, por llegar hasta aquí. Y si llegaste hasta aquí, déjame un like. Y recuerda que te puedes suscribir clicándole ahí abajito donde dice suscribirse. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos. Ya que subo videos martes y viernes, pero por diciembre, hasta el 25 de diciembre, voy a estar subiendo vlogs diarios. Así que no te lo pierdas. Nos vemos en un próximo video. Bye.